Dime dónde vas mundo Si te apaga el amor ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué triunfa el malo? La moral se ensució Y a niños inocentes La sonrisa borró Pronto viene el día Dijo el Señor Jesús Volveré a llevaros A mi mansión de luz Vuelve pronto Jesús Que mi alma te anhela Llévame a esa tierra Donde no hay más maldad Vuelve pronto Jesús Que tus hijos te esperan Ya lista está la ciego El campo blanco está Dime dónde vas mundo ¿Crees que esto es normal? 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 De un futuro mejor Cuando venga en su gloria Triunfará el amor Pronto viene el día Dijo el Señor Jesús Volveré a llevaros A mi mansión de luz A mi mansión de luz Vuelve pronto Jesús Que mi alma te anhela Que mi alma te anhela Llévame a esa tierra Donde no hay más maldad Vuelve pronto Jesús Que mi alma te anhela Que tus hijos te esperan Ya lista está la ciega El campo blanco está Vuelve pronto Jesús Que mi alma te anhela Llévame a esa tierra Llévame a esa tierra Donde no hay más maldad Vuelve pronto Jesús Que tus hijos te esperan Ya lista está la ciega El campo blanco está Ya lista está la ciega El campo blanco está Ya lista está la ciega Gracias.